Madre de la Madreza Quiero acampar con tu permiso en la tierra que nací Quiero regresar al paraíso que siendo preciso está dentro de mí No puedo no creer en ti, así elegí, volver de tu elixir Vivir por ti, morir por ti, con mi carne aquí En este mundo místico, en lo profundo de mi cuerpo crístico Donde solo pensarás amarme, en este mundo terrenal y por igual pienso preguntarme ¿Cómo es que aquella fiera lo puede? Que mi existencia muera en el viaje por el simple hecho que lo debe Naturaleza, con esa cierta inspiración que es bendita, foránea Que medita sobre aquella situación que es espontánea Ayúdame, quiero dejar de ser un terco, limpiar la falla, no más un animal intelectual Liberarme de este cuerpo como un maya más allá de la cuarta vertical Tómame en tu gracia, donde volver consiste en que mi maya no me asuste Amame en esta fantasía, donde puedo absorber lo que me enseñas como un hombre ilustre Llévame a otro mundo, con la garantía de poder volar a las estrellas cuando guste Pero hazme tuyo, seamos vos con un murmullo, seamos dos en el arroyo de tu arrullo Seré una chispa de tu fuego, un alquimista sin el yo del ego Hoy me desvisto entre las ruinas que dejaron los ancestros Quiero estar listo con mis rimas y mis textos Benditos los que entienden el mensaje de maestros Los poetas, los nobles, los profetas, los pobres, los enamorados Pobre de aquel que no arrepienta sus pecados Naturaleza, darás proeza a tu ley, el falso rey caerá sobre las llamas Así es que me bendices, por dentro llamas, llamas, llamas E interpreto lo que dices Madre naturaleza, podrán cortar tus ramas, pero nunca las raíces Gracias